Música Hola amigos y amigas del Gim Norte Estamos aquí rodeados por los niños de preescolar En el séptimo festival anual de jardines infantiles que organiza nuestro colegio Y este es el perfecto escenario para iniciar la tercera edición de Genius Vamos ¿Qué tengo que hacer para llegar a mi lugar favorito? Esta noche yo te...